de la República presentó una denuncia en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ante el Ministerio Público. Conozca por qué motivos los están acusando. La denuncia interpuesta por los diputados ante el Ministerio Público señala a los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por los delitos de incumplimiento de deberes, por no cumplir con los casos legales de divulgación de resultados y manipulación de información. El primer incumplimiento que tuvieron los magistrados fue incumplimiento de deberes. Eso es un delito en el Código Penal porque no dieron resultados finales a los ocho días y los ocho días vencieron el 24 de junio. Por lo tanto, incumplieron con su deber. Estamos pidiendo que se le levante el antejuicio por ello. Pero más importante, creemos que hay indicios racionales de criminalidad de que se haya cometido un delito informático. En la denuncia solicitan al Ministerio Público que realice una auditoría forense del sistema operativo del TSE. La razón por la cual presentamos esta denuncia al Ministerio Público, a la Fiscal General Consuelo Porras, pidiendo que se haga una auditoría forense secuestrándose el sistema operativo de la base de datos de la computadora del sistema del Tribunal Supremo Electoral para ver si existe un programa o dejó un programa removido, huellas o rastros que indiquen que podría haber habido un programa que adulterara resultados. Entonces, creemos que esto merece que haya una investigación a fondo del sistema informático con una auditoría forense. Además, le solicitaron al Ministerio Público la contratación de una empresa transnacional para que realice la auditoría. A consideración de los congresistas, esta acción le devolvería credibilidad al TSE. Bueno, ahí lo tiene usted. Entonces, los diputados de la Comisión de Asuntos Electorales presentaron una denuncia, más bien dicho una querella penal, en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿De qué los acusan? De tres delitos, básicamente. Incumplimiento de deberes, destrucción de registros informáticos y de manipulación de la información. Los diputados hacen esta querella penal en función de sus atribuciones establecidas, tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala como en la Ley Orgánica del Congreso de la República. Ambas les permiten fiscalizar cualquier situación y cualquier funcionario público. Y, por supuesto, en este contexto y en este marco, Sandy encuadra la denuncia penal, que es una querella realmente, en contra de los magistrados titulares del TSE. Bueno, estos son los dos delitos por los cuales los están acusando, pero la pregunta es, ¿tienen o no responsabilidad, Julio? Tienen responsabilidad. Es decir, no estoy diciendo que sean culpables o inocentes, pero la responsabilidad, Sandy, la tienen completamente al momento de que están a cargo de las magistraturas, están ejerciendo este cargo. Además, recuerda que la responsabilidad en lo penal se extiende a 10 años por ser funcionarios públicos. Esto va, inclusive, si se encuentra alguna situación anómala de delito, un tercio de la pena se aumenta. Y la responsabilidad en el tema civil, es decir, por ser cuentadantes, todavía dura 20 años más. Por supuesto, pero esta medida que toman los diputados de la Comisión, ¿crees que esa apresurada es oportuna o cómo la podemos considerar? Creo, al final de cuentas, que la veíamos venir, la veíamos venir por todo el contexto que engloba este proceso electoral 2019. Tantas anomalías, tantas cosas que no se han controlado, situaciones hechas a medias o muy mal hechas. Entonces, era de esperarlo. Ahora habrá que ver también, ¿verdad, Sandy? Si existe el sustento y la fundamentación legal para que esto avance y que el Ministerio Público pueda, en todo caso, concretar un caso. Recordemos una cuestión. Aquí no es solo de ir a querellar a los magistrados del TSE. Ellos gozan, precisamente, del derecho de antejuicio, lo cual sería el primero de los pasos. Y a eso voy, porque cuando sale a luz esta noticia, algunas personas se quedaban con la incertidumbre. Y quiero que aclaremos esto. Dime. Indicaban, bueno, si los magistrados fueron denunciados, el Ministerio Público procede también con la averiguación y captura de los magistrados. ¿Qué va a pasar con las elecciones? Esas eran las preguntas que circulaban. Ahora quiero que aclaremos ese punto. No es algo que va a ser inmediato porque todo lleva un proceso. Es correcto, Sandy. Este es un proceso de antejuicio, en todo caso. Y en este caso, tampoco creo que diera tiempo para que les afectara a ellos el estar al cargo de esta segunda vuelta electoral. Recordemos que por su alta investidura, ese antejuicio debe ser conocido en primera instancia en la Corte Suprema de Justicia para que lo apruebe o lo impruebe, lo rechace inlímine y, en todo caso, después el juicio político pasaría al Congreso de la República, lo cual conlleva un largo camino. Así que ellos permanecerán en sus cargos. No hay ningún problema con relación a eso. Es más, el Ministerio Público en este mismo instante ni siquiera puede iniciar las averiguaciones en contra de ellos. Por supuesto, ese proceso que se tiene que respetar y que obviamente la ley lo manda. Tenemos otros datos también. Por favor, Sandy. Vamos a darle lectura también, colocamos en pantalla, porque hay que tomar en cuenta que los diputados señalan que aún no hay resultados finales en corporaciones municipales y diputaciones, además de los errores en actas y múltiples señalamientos en el sistema informático. También piden una auditoría forense del sistema informático, que por cierto también ya se habló que se realizará, y que el Ministerio Público también secuestre computadoras y actas de las juntas receptoras de votos. Piden que la auditoría esté a cargo de una empresa transnacional de prestigio y el acompañamiento también de la Comisión del Congreso de la República. Aquí voy a otro punto, Julio. Dime, Sandy. Por ejemplo, ellos están hablando de los errores en las actas, de algunas situaciones que se presentaron, pero viéndolo bien, en realidad quienes estaban a cargo de estas actas no eran los magistrados, eran entonces los encargados de cada mesa y por eso es de que también se maneja cierta incertidumbre. Entonces, ¿sí cabe la responsabilidad propiamente de los magistrados o tiene que extenderse aún más a quienes estaban en las mesas o en las juntas receptoras de votos? Un punto muy oportuno para poder aclararlo en lo jurídico-legal, la responsabilidad al final recae en los magistrados, primero por ser los encargados máximos de esta institución que es el Tribunal Supremo Electoral, pero, y ahí nos adelantamos un poquito, ya veremos también, sobre todo en el segundo tema de análisis, que pueden haber otras personas a las cuales la responsabilidad también se extienda y deban ser investigados, incluyendo aquellas personas que estaban en las juntas receptoras de votos, Sandy. Y bueno, no solo ellos, el personal de informática, el director de informática y todas las personas que contribuyeron, llamémosle así, para el desorden que causó el Tribunal Supremo Electoral que a todas luces lo hemos conocido a lo largo de estas semanas. Es decir, sería un proceso largo, serían varias capturas las que se llevarían a cabo y obviamente una situación que requiere de mucha investigación, Julio, porque también son señalamientos, acusaciones bastante fuertes, bastante graves, y me llaman la atención los dos delitos por los cuales los diputados acusan a los magistrados. Si nos pudieras indicar un poco más acerca de esos delitos. Sí, claro que sí, Sandy. A ver, el primero de ellos, por ser los máximos encargados de la institución, tienen definitivamente esta responsabilidad. Recuérdame el segundo de los delitos que en este momento... Está relacionado con la información. Ah, sí, por el tema de la alteración de esas bases de datos informáticas. A ver, veamos una situación. Cuando tú eres empleado o funcionario público, dice la ley, como ya lo sabemos, que primero tienes que someterte a ella, estar sujeto a la misma y que nunca eres superior a la ley. Por ende, cuando tú estás a cargo de una institución, todo lo que pase, para bien o para mal, dentro de la misma, es parte de tu responsabilidad. Voy a hacer un símil para que lo podamos entender. Cuando a un director de alguna cárcel se fuga o se va de algún privado de libertad, se van presos en lo que se investiga. Los guardias que estaban de turno y ese director. Y tú dirás, pero el director probablemente ni lo dejó salir o no tenía nada que ver, pero era el responsable. Entonces, en ese sentido, aquí estamos hablando de situaciones penales bastante graves por la investidura tan alta que los señores magistrados tienen. Habrá que ver, eso sí, si se encuentra el sustento. Lo que es una cuestión importante también analizar, Sandy, perdona que me extienda un poquito, es el hecho de que lo han hecho muy mal. Y ellos tienen que reflexionar. De hecho, en algún momento los mismos magistrados del Tribunal Supremo Electoral estaban diciendo que estaban analizando, imagínate tú, la posibilidad de renunciar. Es algo irresponsable al final. Total. Que obviamente hay que reconocer que se pueden tener errores, pero también a la misma se tienen que corregir los mismos, se tienen que hacer cargo de esos mismos errores para evitarlos también porque se viene una segunda vuelta electoral y obviamente se tiene que tomar con mayor formalidad, se debe corregir a tiempo también, porque eso es lo que nosotros esperamos. Así es. Como sea, Sandy, el juicio político puede ser una eventual situación a afrontar por los magistrados. El camino, tú lo dijiste, será largo, será tortuoso, pero no significa que con estas acciones ya iniciadas por la comisión, en este caso electoral del Congreso de la República, no se pueda llegar inclusive hasta esas consecuencias finales. Parece que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral van a seguir siendo noticia y nosotros vamos a estar también pendientes para llevarle a ustedes todo lo que pase, pero de momento hacemos una pausa. Claro que sí, Sandy, no cambien porque regresaremos a hablar acerca de otro tipo de responsabilidades, los integrantes de las juntas receptoras de votos, pero tranquilos. Mientras tanto, un café, agüita o al baño. Somos a la medida. Fiscales de partidos políticos desconfían de algunos de los integrantes de las juntas receptoras de votos y piden que no participen en la segunda vuelta electoral. Pero no podemos permitir ni ser el chiste del Tribunal Supremo Electoral de volverle a entregar el voto a juntas receptoras de votos que permitieron y alteraron, en su caso permitieron que se alterara o en otros casos alteraron las actas que se dictaron. Con este argumento, una representante de los partidos políticos pide a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral cambiar al personal de los órganos electorales temporales que son las juntas receptoras de votos. Esta solicitud se debe a las denuncias de inconsistencias en las actas de ciertas mesas y distritos. Si la persona que haya firmado el presidente de la junta receptora votó en lapicero azul en la casilla del vocal, no puede ser un error. Entonces eso me lleva a la siguiente petición. Todas las juntas receptoras de votos donde nosotros hayamos encontrado discrepancias en las actas, no pueden participar en la segunda vuelta. Deberían de ser cambiadas, porque entonces, aunque nuestros partidos no participen en segunda vuelta, necesitamos tener la certeza de que mi voto cuente al partido que se lo voy a dar. Entonces, sí, les suplico que consideren y analicen. Estamos a tiempo de ubicar nuevos voluntarios para las juntas receptoras de votos, pero no podemos volverle a confiar el voto a las juntas receptoras de votos en donde sus actas fueron alteradas con firmas, con números de votos, con testados que son inválidos a toda luz. El presidente magistrado del Tribunal Supremo Electoral le solicitó un informe de cuáles son las mesas donde identificaron esas inconsistencias para analizar el cambio del personal. Licenciada, como usted es la ponente en ese tema, que nos envíen qué mesas son las que ustedes estiman, porque también el tiempo corre y cuando tengamos ya no podemos sustituir a las personas. Pero como usted lo está planteando, que usted nos lo mande, por favor, y lo haremos oportunamente. Tomemos un tiempo para analizar esta situación. ¿Por qué? Porque una de las mayores garantías del proceso electoral guatemalteco definitivamente que lo constituye el involucramiento de la población a través del voluntariado. Este voluntariado que se manifiesta en las juntas receptoras de votos y aquí es de destacar que la mayoría de estas personas realizaron, como siempre, su trabajo de una manera seria, de una forma responsable y que en algunos casos también, como estamos viendo en esta nota que acaba de pasar, fueron cuestionados por las inconsistencias que se presentaron en algunas actas, lo cual se ha puesto en evidencia en las últimas semanas. Ante estos problemas, la fiscal nacional de uno de los partidos políticos solicitó formalmente, de manera verbal, a los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, Sandy, cambiar a algunos de los miembros de las juntas receptoras de votos para la segunda vuelta electoral. El Tribunal Supremo Electoral entonces lo que respondió es que analizará el poder cambiar a estas personas que estuvieron, digamos, en las mesas específicas donde se presentaron los problemas. Aquí la pregunta que cabe en este instante, considerando el actuar que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral, en los pocos días que quedan, ¿serán suficientes para capacitar de mejor manera a personas que puedan sustituir a estos? Porque si no, volvemos a lo mismo, que la medicina nos termina resultando peor que la enfermedad. Por supuesto, pero ¿tú qué crees? ¿Deben cambiar o no a estas personas? Creo, Sandy, que sería lo ideal, sobre todo donde se dio el cuestionamiento, que no deberían de ser tampoco tantas personas, porque ese trabajo de voluntariado, vuelvo a destacarlo, es muy bueno. Pero, Sandy, ante la magnitud de irresponsabilidad en el actuar del Tribunal Supremo Electoral, en este momento, considerando lo mal que se prepararon, yo te diría, ¿sabes qué? Mejor que se queden los mismos, porque no creo que les dé tiempo a capacitar de manera debida a otro personal. Es que ese es el problema, estamos con una cuenta regresiva, ya el tiempo sigue pasando y es eso, ¿tiene tiempo el tribunal o van a tener ese espacio para poder capacitar de cero posiblemente a otras personas para ocupar esos espacios o se les da una segunda oportunidad también a estas personas? Porque lo que sí es cierto es que hay algunas actas que se podían observar cuando se realizaba nuevamente el cotejo que tenían algunas fallas, algunos tachones y números que no cuadraban al final, entonces no se sabe, ¿fue un error humano o qué pasó ahí? Porque creo que es algo que también se debe investigar. Se debe de investigar, definitivamente. Es más, si al final, si es que llegan algún día al final del conteo de la totalidad de las casi 100 mil actas, 105 mil actas, quiero decir, pues habrá que ver también si se deduce alguna responsabilidad, inclusive en lo penal alguna de las personas que estuvieron en las juntas receptoras de votos, pero en primera instancia son personas que donan su tiempo, son personas que están allí con todo su entusiasmo y que al contrario, yo confío más en ellos que en el propio Tribunal Supremo Electoral. El mayor problema de todo esto fuera de varias fallas en sí del Tribunal Supremo fue el sistema de información, el sistema informático. Exactamente. Pero tenemos otros datos también, porque ante la solicitud que realizaron los fiscales de los partidos políticos al Tribunal Supremo Electoral, el presidente les dijo, bueno, ya que ustedes están solicitando el cambio, hagan algo, envíen un listado de las mesas donde las actas tienen inconsistencias. Recordemos que cada mesa electoral tiene tres integrantes, en todo el país abrieron en la primera vuelta 21.090 mesas, lo que se traduce en más de 63.000 voluntarios. Los fiscales también solicitaron cambiar a las personas contratadas para digitar los resultados de las elecciones. A pesar que el tiempo es cada vez más corto, si el Tribunal Supremo Electoral se apresura y pone todo el empeño y la dedicación necesaria, podría sustituirse a algunas personas de la Junta Receptora de Voto capacitándolas adecuadamente. Y nuevamente es esa pregunta, ¿verdad? ¿Se tiene que hacer o no? Porque ahora se extiende también y algunos fiscales dijeron, bueno, no solamente que sean los integrantes de la Junta Receptora de Votos, también quienes estaban digitando, porque allí fue uno de los principales problemas. Entonces, ¿vamos a seguir con las mismas personas que cometieron esos errores o lo vamos a corregir? Y cuando hablan de corregir es cambiar personal. Que tampoco significa garantía de que... Claro. Porque si el error o el problema real está en la forma de transmisión de datos, puedes cambiar 20 veces las personas y el error seguirá en el sistema. Entonces, considerando ahora con lo que tú dices, ¿verdad, Sandy? que ya no solo serían algunas personas de las juntas receptoras de votos, sino que además los digitadores, de que sería sano, sería sano, de que sería bueno y oportuno, sería bueno. Pero ahora, insisto, con mayor razón, no creo que a este Tribunal Supremo Electoral le alcance el tiempo para garantizarnos que los que... por quienes los va a sustituir los va a capacitar de una manera óptima y mucho menos. Creo que pueda sustituir a los digitadores. Lo que sí puede hacer y debe de hacerse es contratarse a una empresa que realice una auditoría forense. Por cierto, derivado del primer tema, eso lo pedí también la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso. Por supuesto, pero mira, al final entonces, a mí lo que me preocupa es, hasta el momento no hemos visto, o al menos no se ha hecho público, que el Tribunal tenga también áreas capacitando a las personas que estaban en las juntas. Bueno, ¿cuáles fueron los errores que se cometieron? Bueno, fueron estos, estos y estos. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer para corregir esto y que no suceda en la segunda vuelta electoral? Bueno, ¿por qué? Porque pudo existir a lo mejor alguna incertidumbre, alguna duda por parte de los integrantes de la Junta Receptora de Voto, de los digitadores y esto hizo que se diera toda esta situación, pero ¿qué se está haciendo para corregir? Recordemos que también se necesita capacitar porque si tú tienes bien capacitada a la gente, le puedes exigir, pero si no lo haces, ¿de qué te quejas? ¿de qué le vas a exigir? Y el Tribunal Supremo Electoral, como en todo este proceso no ha sido claro, ahora mucho menos lo es, nos deja grandes dudas, nos deja grandes lagunas y es más, fíjate, llega al colmo, es que ¿quiénes son los encargados del proceso electoral? Ellos. Y llega al colmo que le dicen a los fiscales, identifiquen ustedes quiénes en las juntas receptoras de votos tuvieron problema para ver si nosotros los cambiamos. Hombre, por favor, ¿qué es esto? Es una poca seriedad total de este Tribunal Supremo. Considero que en el caso de las juntas receptoras de votos que se tuvieron fuertes incongruencias, valdría la pena hacer alguna modificación, pero como tú indicabas, no es en todos los casos y obviamente se tienen que esmerar en poder aclarar todas las dudas y que de esta forma también los integrantes de la junta receptoras de votos y todos los voluntarios se sientan seguros porque recordemos que este temor también se va extendiendo y puede afectar por supuesto en la segunda vuelta, así que ojalá que les puedan dar y tenerlas todo claro para de esta manera ellos puedan desarrollar un extraordinario trabajo. Y ahora vamos a cambiar un poco el tema de lo que son las noticias acá en A la Medida porque en Honduras, escuche usted, se contabilizan más de 40 muertes por dengue y se han registrado más de 10 mil casos en el vecino país. Guatemala está ya en alerta y tomando las medidas pertinentes, sobre todo en los departamentos más vulnerables. Pero si quiere más información y más detalle, véalo ahora en A la Medida. Los departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango y los que colindan con Honduras registran altos casos de dengue y es en estos lugares donde se realizan acciones para evitar la propagación del vector. En Guatemala se registran casi 4 mil casos de dengue y 12 muertes por dengue hemorrágico hasta la semana 22. Entre las acciones que realiza el Ministerio de Salud se encuentran. El presupuesto que tenemos asignado para estas enfermedades vectoriales a nivel nacional es de aproximadamente 140 millones. De estos 140 millones al 3 de julio llevamos una ejecución presupuestaria del 49.21%, lo cual para la fecha es muy buena ejecución presupuestaria, lo cual eso corresponde con el nivel de intervenciones que hemos estado realizando. O sea, quiere decir que hemos mantenido el abastecimiento de los insumos necesarios para el control vectorial en nuestras redes de servicios de salud. Hemos mejorado nuestra vigilancia en las comunidades por eso de que están mapeadas las comunidades de mayor riesgo a nivel de país, tanto a nivel de municipio como a nivel nacional. Para la prevención de enfermedades transmitidas por virus a nivel nacional se están invirtiendo más de 135 millones de quetzales. Específicamente estamos realizando, les voy a mencionar tres, intervenciones educativas a la población a través de la estrategia de comunicación para el desarrollo. Número dos, disminución de la presencia del vector a través de nebulizaciones térmicas y no térmicas en casas y lugares de reposo, eso es lo que comúnmente le denominan fumigación, por ejemplo, que nosotros le denominamos nebulización térmica o no térmica. Y número tres, la limpieza y abatización de recipientes útiles de agua y no útiles. El número cuatro, impulsar la estrategia de casa y patio limpio. Tenemos otros, por ejemplo, como estratificación y mapeo de localidades de riesgo, entre otras cosas, pero principalmente esas. Hasta el momento, el Ministerio de Salud no cuenta con un plan de cordón sanitario, es decir, que no hay vigilancia en el paso de migrantes con relación al dengue, tomando en cuenta que ya se registran más de 40 muertes en Honduras. Hoy se dieron algunos incidentes y por eso también vamos a analizar esta situación. ¿Qué se debe hacer para evitar las sublevaciones en las comunidades? Excelente tema, Sandy. Así que ya lo sabe, pero antes de eso, una breve pausa comercial. No cambie, sabe que está en sintonía de nosotros y que somos a la medida. Los pobladores de Santa Ana Huista en Huehuetenango se enfrentaron esta tarde con agentes de la Policía Nacional Civil luego que impedían el paso para realizar allanamientos contra el narcotráfico. Momentos de tensión se registraron en el municipio de Santa Ana Huista, Huehuetenango, en donde pobladores se opusieron al ingreso de la Policía Nacional Civil que coordinó un operativo para ejecutar allanamientos en distintos sectores del departamento. Según dieron a conocer las autoridades, estos operativos tenían como objetivo la captura de personas vinculadas al narcotráfico y el decomiso de armas. Asimismo, dijeron que las diligencias se realizarían en Aguasarca, pero los vecinos instalaron tres bloqueos para evitar el ingreso de los agentes, por lo que provocaron los enfrentamientos. Los agentes tuvieron que utilizar bombas lacrimógenas para dispersarlos y así ingresar. Al momento de avanzar, se percataron de una talanquera que estaba instalada con candado en medio de la carretera. Pero pese a la oposición de los pobladores, uno de los agentes destruyó el candado con un mazo para retirar la barrera que impedía su paso. También se dio a conocer que los inconformes no querían dejar salir a los elementos policiales bajo el argumento que supuestamente les habían robado 300 mil quetzales y que los dejarían ir hasta que devolvieran el dinero, información que no ha sido concretada. No le parece a usted impresionante este tipo de imágenes. Hagamos el análisis, pero vayamos primero a la ley. ¿Le parece? Bueno, el artículo 9 de la ley de la Policía Nacional Civil dice lo siguiente. La Policía Nacional Civil es la institución encargada de proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como de prevenir, investigar y combatir el delito preservando el orden y la seguridad. Los policías, tenemos que recordar, están investidos de autoridad y de esa función coercitiva, la fuerza, es decir, del Estado, lo cual les permite practicar algunas diligencias como los allanamientos e incluso hacer un uso racional de la fuerza cuando es necesario. El poder coercitivo del Estado es el poder que se tiene para que se pueda ejercer sobre la población a través de sus instituciones de seguridad. Para el caso de Guatemala, evidentemente, Sandy, la Policía Nacional Civil y esto se hace también en el sistema de justicias. Se aplican multas, se aplican sanciones, se ejecutan acciones como los allanamientos basados en ley y cuando no te quieren abrir o no puedes ingresar, por ejemplo, a la casa o al inmueble, pues por la fuerza se hace porque por eso es un poder fuerte, el poder coercitivo del Estado. ¿Pero qué hacer entonces? Si tienes la orden, en este caso tenían las órdenes de allanamiento, pero la población no los quiso dejar ingresar y algo que me llama la atención es las talanqueras que colocaran. ¿Las talanqueras es algo prohibido, Julio, o cualquiera puede venir y colocar en una carretera de mayor transitabilidad este tipo de impedimentos? No, no, Sandy, este tipo de obstáculos no se pueden colocar solo así, es decir, tienes que tener una autorización municipal porque pertenecen a alguno de los municipios, en este caso, específicamente a Santa Ana Huista o Buitenango, no es posible colocarlas así. Y junto con eso que tú dices, a mí me llama la atención otra cosa, si me lo permites, ¿cómo es que ya sabían y por eso tenían bloqueado todo que iban a llegar la Policía Nacional Civil y elementos del Ministerio Público a ejecutar esos allanamientos? Aquí hay una cosa y es clara, Sandy, es decir, no podemos acusar a toda una población de un municipio tan grande como Santa Ana Huista, pero es evidente que estos ciudadanos que están ahí están defendiendo intereses del narcotráfico, ¿para qué vamos a irnos con medias tintas? Pero hablábamos también que por ejemplo estos grupos de narcotráfico tienen distintos anillos de seguridad colocados incluso kilómetros antes de donde ellos se ubican y precisamente ahora se ha dado la modalidad también de que son pobladores los que les dan trabajo por esta vigilancia y de esta manera ellos alertan inmediatamente y tienen la forma de contingencia también para poder de esta manera y pedir el paso a la policía pero sobre todo dar tiempo a los narcotraficantes para que escapen del lugar. Para que escapen, para que escondan la evidencia, para que queman los aviones como pasó en Retaluleu, ¿te recuerdas? Ahora, esto que estamos viendo en pantalla, Sandy, es fantástico lo que está presentando ahorita producción de A la Medida. Esto es lo que nos permite explicar algo que ya hemos hablado contigo acá, un estado o una zona anómica. ¿Qué es eso? En un momento cuando en un país, en este caso Guatemala, no tienes el control total de un determinado lugar. Aquí es evidente que el narcotráfico ha seducido a parte de la población y hay que encontrar también un porqué, no una justificación, un porqué. A ver, hay lugares donde el estado no te proporciona escuelas, viene el narco y las construye, donde no hay algún tipo de infraestructura, carretera, por ejemplo. Se gana tu voluntad, se gana tu fidelidad, se gana que los defienda y aparte de eso, pues obviamente da plata, ¿verdad? Porque para ellos esto es protección al final de cuentas. Exactamente, es una inversión, pero disfrazada de ayuda también. Disfrazada de ayuda. Y vamos a colocar otros datos que también tenemos para seguir con el análisis porque hay que tomar en cuenta también algo, que en los últimos meses se ha podido observar cómo la Policía Nacional Civil ha sido confrontada por la población civil, tal es el caso de la narcoavioneta que ya apuntábamos en Retaluleu y ahora en Santa Ana Huista en Huehuetenango que se da esta situación. La mejor manera para evitar este tipo de actitudes por parte de la población podría ser aplicar el poder coercitivo del Estado con todo el peso y rigor de la ley. Correcto. Esto significa no solo la represión a través de los gases lacrimógenos, sino la captura de estas personas por delitos flagrantes, por asociación ilícita y obstaculización a la justicia. Aplicar el peso y el rigor máximo de la ley en este caso como en cualquiera que se desregistre será el mejor disuasivo para que la población respete a la policía y entienda que está cumpliendo una orden que giró un juez competente. Pero la pregunta aquí es si se hace esto ¿qué consecuencias se podrían tener? Porque sabemos también que se viene inmediatamente la situación de derechos humanos y cuantas cosas más y finalmente entonces el que termina en la cárcel es el policía. Es el policía, tienes toda la razón. A ver, algo que yo quiero destacar con las imágenes que hemos estado viendo acá en A la Medida en esta nota es el hecho de que la policía actuó de una manera bastante mesurada. Tú puedes ver cómo los confronta este grupo de pobladores y ellos es hasta el final cuando ya se querían retirar porque viene la población y no los quería dejar salir con la evidencia argumentando que los policías se habían sustraído, robado, para que nos entendamos mejor, 300 mil quetzales imagínate tú y entonces es ahí hasta ese momento de extrema tensión que la PNC decide hacer un uso racional de la fuerza y lanza gases lacrimógenos para dispersar. Ahí estás viendo, mira, lanzan los gases, dispersa a la población pero tenemos que entender algo Sandy, la policía nos guste o no nos guste esa autoridad y tiene que cumplir con mandatos legales como tú dijiste que le da a un juez así que la mejor forma de evitar que esto pase es identificando a las personas tomándolas y llevándolas ante un juez competente para ver si amerita un castigo penal o no porque si no no te van a respetar nunca. Lo que se está buscando también y aclaraba en este caso el portavoz de la Policía Nacional Civil Pablo Castillo era que van a establecer un diálogo también con pobladores para hacerles entender que lo que están haciendo está en contra de la ley y que obviamente la policía tiene que hacer su trabajo entonces el diálogo puede funcionar también pero las personas deben entender que lo que están haciendo no es legal exactamente entonces el diálogo puede funcionar en este caso específico aunque es muy loable lo que dijo Pablo Castillo como portavoz de la Policía Nacional Civil en este caso yo creo que los pobladores no estaban dispuestos a dialogar estaban dispuestos a obstaculizar la función de la PNC y si tú ves que esto no cambia es ahí donde debes actuar también con esa parte represiva la parte fuerte porque de lo contrario va a pasar un fenómeno fíjate si ya pasó en Retaluleo hoy pasó en Santa Ana Huista y no se hace nada y de verdad no se sientan presentes de llevar a esta gente ante un juez competente va a pasar en todas partes del país nadie va a respetar a la Policía Nacional Civil y para concluir Julio ¿a qué delitos o cuánto tiempo de cárcel puede presentar una persona o puede vincularsele si se ve en una situación como esta? fíjate que partamos de la base de la asociación ilícita porque hay varias personas entonces ahí estamos hablando ponte unos ocho años ¿verdad? y después si hablamos de delitos de obstaculización de la justicia súmale entre otros cinco o diez años por lo menos si no es que hay algún otro tipo de daño así que Sandy fácilmente hablamos de entre 15 a 20 años en la parte más leve vamos a dar por terminado este tema y vamos con otras noticias cambiamos al orden informativo porque en el pleno del pasado miércoles los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron otorgar un aparo provisional al Ministerio Público para que el Procurador de los Derechos Humanos Jornal Rodas no tenga acceso a un expediente judicial los magistrados de la Corte Suprema de Justicia otorgaron una acción de amparo provisional a la Fiscalía Especial de Delitos contra Sindicalistas de Derechos Humanos del Ministerio Público para no entregarle informes que solicitó el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas en el expediente 001-2016-2856-2 en esta carpeta judicial afiliados del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Fuerza y Esperanza de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla denunciaron que dicha Fiscalía no practicó diligencia de investigación en el plazo razonable de ley El otorgamiento del amparo provisional establece que la Fiscalía Especial de Delitos Contra Sindicalistas de Derechos Humanos del Ministerio Público no debe entregar algún documento al Procurador de los Derechos Humanos En el pleno del 3 de julio de 2019 se conoce el amparo 1192-2019 el solicitante el amparo del Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra Sindicalistas de la Fiscalía de la Sección de Derechos Humanos autoría impugnada del Procurador de Derechos Humanos acto reclamado lo contienen los numerales romanos 1, 2, 3 de la resolución de fecha 9 de abril de 2019 dentro del expediente identificado como Ex-Or-Qua 5353-2018 diagonal UCI en la cual dicha resolución fue notificada el 11 de abril de 2019 que se resuelve si otorga el amparo provisional por unanimidad A ver no crea que ya terminó la información va a continuar pero antes Sandy tenemos que hacer una pausa ya volvemos Durante el primer semestre de este año la Intendencia de Verificación Especial IVE de la Superintendencia de Bancos contabilizó una reducción de reportes de transacciones sospechosas Los reportes de transacciones sospechosas se redujeron en cerca de un 50% durante el primer semestre en comparación al mismo periodo de 2018 El reporte del ente supervisor bancario detalla que en seis meses existieron indicios de lavado de enero por un monto superior a 1.6 millones de quetzales Tenemos 2.174 reportes de transacciones sospechosas recibidas en la Intendencia de Verificación Especial El total de denuncias y ampliaciones en lo que va del año o sea el primer semestre de 2019 es de 55 El total de número de involucrados denuncias y ampliaciones es de 730 durante el primer semestre de este año El monto de millones de quetzales denuncias y ampliaciones es de 1.627 millones Informes de 2.174 que es aproximadamente la mitad de lo que se presentó el año pasado Hay sospechas que los movimientos bancarios anómalos estén relacionados al narcotráfico extorsiones entre otras En las 55 denuncias que se presentaron ante el Ministerio Público se sospecha que estén involucradas 730 personas La superintendencia de bancos y el Ministerio de Economía presentarán ante el Congreso la iniciativa de ley de dinero electrónico la cual busca dinamizar la economía Si por ejemplo usted con su teléfono móvil usted va a poder depositar en una compañía va a depositar mil quetzales por ejemplo y usted tiene en su monedero en su teléfono tiene una disponibilidad de mil quetzales El día que usted vaya a hacer una compra a una tienda a un almacén usted el importe lo paga y le traslada le traslada telefónicamente a la persona que le vendió el precio de lo que usted compró Entonces su saldo se le va a rebajar y a la persona que le pagó le va a aumentar Entonces va a usted va a poder ver en su móvil el saldo que usted tiene si va usted a necesitar más dinero pues tendrá que recargar trácticamente esa cantidad que usted quiere manejar Esto es lo que buscan autoridades de la superintendencia de bancos para que su celular no sea únicamente para llamadas o uso de datos también para hacer pagos en un almacén por servicios o incluso en una tienda La ley del dinero electrónico lo que pretende es que los servicios financieros puedan llegar a los lugares más apartados de la República de Guatemala donde exista un teléfono móvil y eso va a permitir que las personas puedan pagar en el supermercado por ejemplo en lugar de usar una tarjeta de crédito puedan pagar con su teléfono Se tendrán reuniones con telefonías bancos y otras entidades para brindar información del proyecto de ley que será presentado ante el Congreso En su momento se van a invitar a las compañías que prestan los servicios de telefonía del país para plantearles el proyecto y que ellos puedan entonces entrar a apoyar esta iniciativa El informe del segundo semestre de 2018 de la Superintendencia de Telecomunicaciones detalla que en Guatemala 20.4 millones de celulares están en operación y la IBE es la encargada también de velar porque las instituciones bancarias no sean utilizadas para el lavado de dinero En ese marco que la ley nos impone nosotros vamos a supervisar precisamente eso Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han recibido a un experto en informática con algunas propuestas para la ejecución de la auditoría al sistema las cuales serán analizadas según lo explicó el presidente Julio Solórzano quien a su vez no descartó escuchar opiniones de otros profesionales Ya vino un experto en materia de informática el día de hoy nos está presentando ya no la solución al tema pero sí las alternativas que se deben de tomar para el tema de la informática obviamente escucharemos otras opiniones en virtud que no podemos descansar en una sola opinión pero lo haremos muy pronto el día de hoy veremos ese informe para poder tomar decisiones Terminamos por esta noche pero le digo algo Sandy y yo amenazamos con regresar mañana a las 21 horas Así es lo esperamos entonces en punto de las 21 horas Feliz noche Feliz noche